Tu amor Quiere volar Vuela tan lejos Se pierde en el mar Así, como así Vuela tan alto Y se aleja de mí Lo nuestro no será Una aventura Quiero que seas feliz Ven a vivir La vida Junto a mí Hay amor De mujer Estando a tu lado Siento enloquecer Y han dicho de mí Que solo juego Y que vas a sufrir Lo nuestro no será Una aventura Quiero que seas feliz Ven a vivir La vida Junto a mí ¡Sí! Vuela Y vuelve a ser feliz Ven a mis brazos Vuela Juguemos al amor Vuela Vuela Y vuelve a ser feliz Ven a mis brazos Vuela Juguemos al amor ¡Oye! ¡Ven! ¡Vuela, buena! ¡Vuela! Ven a mis brazos ¡Sé feliz! ¡Sí! Vuela Vuela Y vuelve a ser feliz Ven a mis brazos Vuela Juguemos al amor Vuela Y vuelve a ser feliz Ven a mis brazos Vuela Juguemos al amor ¡Vuela! ¡Vuela!